Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, un documento político y la propuesta de un plan de desarrollo que contiene los elementos más relevantes para cubrir necesidades de desarrollo del pueblo y aquí, se le entregó al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo Tomás Rojo Valencia, colaborador de la etnia. Señaló que AMLO es el primer candidato que se acerca a las etnias en Sonora, sin embargo, el compromiso de la tribu será atender a todos los candidatos a la presidencia de la república. La tribu siempre ha dicho que no tiene colores, ellos le abren la puerta y presentan diferentes opciones y ya el pueblo decide, expresó. Representantes de los pueblos indígenas comentó que estuvieron presentes los integrantes de los ocho pueblos de la tribu y aquí y que extraoficialmente se sabe que podría tener una reunión con el pueblo indígena mayo. Agregó que el contacto directo de los pueblos indígenas sonorense será con Adolfo Regino, un indígena oaxaqueño, quien llevará la voz de las tribus a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, una vez que gane AMLO la elección 2018. EXPFBDA WABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Caligi y Amisse Caligi y Amigos Caligi Caligi ¡Gracias!